Venga, venga, ponte la gafas que parece que te han echado un tablao, nene. Parece la 10 de la mañana en Sevilla, venga. Le digo mi nombre o te daré un... Si, me interesa mucho, de verdad. Tío, 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 me molino el dios. Muy bien, tío, ¿cómo te llamas? David. David, perfecto, esto es súper importante. Déjalo que te lo he puesto yo bien. Sí, sí. Fliquiz, miquiz. Venga, vamos a ver, por favor, adelante. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Es un tracción. Muchas gracias. Hasta mañana, adiós. ¡Chao! ¡No, no! ¡No! Gracias por ver el video.